¡Hola! ¿Qué les pasa a esos pájaros? ¿Ahora te me vas a poner a chillar? Bueno. Se me fue el estornudo. Ay, no puedo estornudar. Paren que labró a mi gata. ¡Hola! ¡Hola! La gente piensa que sos una malhumorada. O sea, lo sos, pero bueno. Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Maya. Para los que no me conocen, les traigo un video que ustedes me piden todo el tiempo. O sea, cada vez que se acerca mi cumpleaños, ustedes ya me arrancan a mandar mensajes tipo medio te olvides de mostrarnos que te regalaron. Literalmente siempre, siempre, siempre me piden este video. Y nada, acá se los traigo porque sé que a ustedes les encanta ver este tipo de videos. Por favor, no me arrequen a comentar ¡Eso es una presumida! ¿Por qué no me traes tu regalo? A ver, se los muestro porque ustedes me lo piden. Así que calmate. No, pero en serio, nunca falta el que me dice ¡Eso es una presumida, no sé qué! ¿Por qué no me traes tus regalos? ¿Te me calmas? Tranquila, mi cielo. Eww Si ustedes me lo piden, yo voy a estar mostrándoles lo que me regalaron para mi cumpleaños. Así que nada, cuestión. Se los traigo porque sé que a ustedes les encanta ver lo que me regalaron por alguna razón. Así que nada, para los que no saben, cumplí 17 añitos. Ni yo lo puedo creer, tranquilo. Ya sé que tengo tremenda cara de bebé redondo. Los cumplí el 31 de mayo. Así que nada, les voy a estar mostrando todo lo que me estuvieron regalando. Me hicieron bastantes regalitos mis amigos, muy tiernos y muy lindos. Así que nada, arranquemos con los regalos. Me parece que lo primero que les voy a mostrar es lo que me regaló mi mamá, mi hermano Galo y mi hermanita bebé. Que nada, cuando vean el regalo de mi hermana van a llorar de lo tierno que es. No sé, es muy tierno, les juro. Miren, voy a arrancar a mostrarles lo que me regaló mi mamá y mi hermano. Muy tierno también. Bueno, primero mi mamá y mi hermano me regalaron esta campera divina, muy linda. Miren lo que es el color, o sea, la muy original del color. Es súper calentita, ya la usé. Totalmente abrazable y apretable. Porque es como de blumita, no sé cómo explicarles. Pero es de estas bien infladas, que te las pones y parece que sos un cartel de tránsito. No sé ni cómo son los carteles de tránsito, así que no sé qué metí ahí. Me parece divina, es así, muy tierna. Nada, me encanta, o sea, es como que me gusta muchísimo. Si es por mí, dormiría con esto, les juro. Eso fue una parte de lo que me regaló mi mamá y mi hermano. Después también me regalaron este busito divino. También de un color bastante parecido. Este en realidad es más mostaza, el otro era como un amarillo más patito. Ellos saben que yo soy fan de los cuellos altos. La polerita, sí, me encanta y está re de moda, además. Así que, tip de moda. Y ven qué lindo que es este suetercito. Es súper pegado al cuerpo, pero además es re abrigado porque es como de hilo, me parece que se dice. La verdad es que no sé, amiga. Tranquilízate. Mira, me encanta. Esto todavía no lo usé, pero estoy muy ansiosa por usarlo. Me parece divino. Además es perfecto para el invierno. Bueno, acá es donde básicamente estaba spamiendo mi cuenta de Instagram. Y de la nada se arranca a caer la campera, tipo, de la silla al piso. Entonces me pegué el resusto, claramente. Además, si suben bastante el volumen se logra escuchar como, tipo, la campera. O sea, se escucha que se está como arrastrando hasta caer al piso. Y tipo, ah, what the fuck. Entonces nada, me recagué, básicamente. Disfruten. Hubo historias, muchas. Y les aviso un montón de ecos. ¿Escuchan eso? ¿Escucharon eso, no? La campera literalmente se cayó sola. Espíritus. No, no les jodo, les juro. Ignoren el desorden. Yo la dejé ahí y se cayó hasta el piso. Igual, tipo, seguramente la dejé en una parte como más pesada. La parte de allá como para que se caiga. Esperemos eso. Hora de spam. Y la perra seguía y seguía. No se olviden de seguirme a mi Instagram, arroba itsmayous, porque ahí subo un montón de cosas. Historias subo todos los días, literal. Y ustedes siempre me contestan. Por ahí siempre hablamos. Que también veo las historias en las que me etiquetan y sus publicaciones. Así que nada. Vayan a subirme ahí. Además probablemente subo un montón de fotos usando la ropa que me estuvieron regalando para mi cumple. Así que nada. No te olvides de pasar por ahí. ¿Quién está en la cocina? Ok. Ahora les voy a mostrar lo que me hizo mi hermana de cuatro años. No, no. Les juro que es... Imagínense a mí mirando esto y ella explicándome lo que significaba todo. Casi se me sale una lágrima, literal. No, no, no. Es muy tierno. Me regaló esta cartita. Mi corazón. Que tiene acá un corazón, ¿no? Entonces vos la abrís. Es lo que es este dibujo. Dice Maya y me explicó que este era un bichito. Estaba en un jardín y acá dice el nombre de mi hermana. Ustedes no saben lo que... Esto tipo me llegó al alma y me perforó el alma con amor. Y después me regaló un marcador también. ¿Sabes lo que significa regalar un marcador a la edad de los cuatro años? O sea, los marcadores eran como lo más adenado que yo tenía, por lo menos. Así que que mi hermana que tiene cuatro años me regaló un marcador. Esto significa mucho para ella y yo no sé. Así que fue tipo... ¡No! Casi me muero con este regalo. Fue muy hermoso, muy tierno. No, no. Ok, estoy pensando que mostrarle el siguiente. Me parece que voy a dejar mi auto regalo para el final. Porque soy mala. Así que quédense hasta el final para ver lo que me regalé a mí misma para mi cumplea 17. Ahora lo voy a pasar a mostrar, me parece que, esta cajita. Que me regaló una amiga que también este regalo fue como muy especial para mí. Tipo, significó mucho que ella me regale esto. Gata, si estás viendo esto te amo. Ella me lo entregó todo así. O sea, miren la presentación, todo. Está un poco abollada porque mi gata Shanti... Un segundo. La voy a ir a buscar porque ella se siente en mi regalo y me molesta mucho. Esta maldita gata... Ay, mentira. Miren lo que es. Es una ternura. Es la que abolla mi regalo, maldita. Porque le gusta dormir arriba de la caja. No sé por qué. Mentira, sos muy tierno, sos muy tierno. Así que bueno, esa es la historia de por qué la caja está abollada. Porque Shanti se acuesta en ella y duerme ahí. No, pregunte por qué. Pregúntele a ella. Miren lo que es esta caja. Vamos a abrirla. Uno la abre. No, no, no. Y miren lo que es esto. Ahora lo voy a pasar a mostrar mejor. Acá imprimió unas fotitos y una cartita. Y miren lo que es esto. O sea, me hizo un pan casero. Literalmente. Ustedes saben que yo soy fanática del pan y fanática del té. Y miren lo que me regaló. Además del pan, me regaló una bolsita de té en hebras. Y esta tacita muy tierna. También este cosito para poner el té. Chocolatitos, que ya me comí algunos. También me regaló un KitKat. Muy tierno este regalo. Imagínense yo que soy fan del té y del pan. Mis comidas favoritas del mundo. Casi me muero. Esto significa muchísimo para mí. Estoy muy agradecida de haber recibido esto. Bueno, ahora les voy a pasar a mostrar lo que me regaló mi mejor amiga Fran. Se van a dar cuenta que voy a decir mucho de la palabra mejor amigo o mejor amiga en este video. Porque mis amigos más cercanos me hicieron regalitos. Por eso van a pensar que tengo muchos mejores amigos. Pero en realidad no tengo tantos amigos muy cercanos. Tengo poquitos. La mayoría de los que me hicieron estos regalos son personas muy cercanas a mí, obvio. Bueno, Fran me regaló esta riñonera muy tierna. O sea, es como re fancy. No sé, me encanta. Tiene acá como un bolsito y esto es lo que vendría a ser el cinturón. Pero yo me parece que también lo voy a usar como cartera. Porque les juro que me gusta tanto. Es así bastante chiquitita. Pero muy tierna. Debe ser re cómoda. Todavía no la usé. Pero la voy a usar pronto. La verdad es que me encantó. Y después Tiziana, la hermana de Fran. Que tiene creo que 11 años. Me regaló esta cartita. Que dice para Mayus de Tichi. Feliz cumple. No, no, les juro que la amo. Me hizo esta cartita muy tierna. Me morí. Me morí. También me regaló con la cartita este regalito. Con una mascarilla. Que me viene re bien. Y un labial así de Maybelline nude. Tipo un rosita muy muy lindo. Que ella sabe que me encantan. Así que me volví a mover también con el regalo que me hicieron Tiziana y Fran. Les juro que las amo. Y tierno, muy tierno. Después recibí este regalo muy lindo también de mis amigas Guada y Belle. Ellas me regalaron dos pares de aritos muy tiernos. Me encantan. Me vienen re bien además. Con así, otros así. Y también me regalaron estos dos esmaltes. Me encantan. Uno color negro y otro así medio beige. Medio turisecito. Amo. Me vienen bárbaro también porque amo pintarme las uñas. Son muy lindos. Así que gracias. Después mi mejor amigo Mateo me hizo un regalito también. Yo sé que está viendo esto porque siempre veo mis videos. Él me regaló este top muy lindo color rojo. Tiene una tela súper suave y me encanta. Y además tiene este corte que es como un solo bretel. Y adoro este corte también. Está re lindo para salir. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, otra cosa que me olvidé de avisarles es que mi abuelita Osi, que vive en Buenos Aires, también me hizo un regalito y ella me compró las zapatillas Fila. Que yo me acuerdo que le conté hace un montón de tiempo que yo las quería. Y bueno, ella se acordó y me las compró para mi cumple. O sea, una amorosa. Pero bueno, obviamente no se las puede mostrar ni las puede usar las zapatillas porque las zapatillas están en Argentina. Y yo estoy en Uruguay y como las fronteras están cerradas no puedo ir. Así que bueno, nada, lo único que puedo hacer es mostrarles una foto de las zapatillas. Aunque supongo que ya las conocen porque estuvieron de moda hace un tiempo. Así que nada, eso, para contarles que también me regalaron unas zapatillas. Ahora les voy a pasar a mostrar el regalo que me hizo mi amiga Kendra, que les juro que se pasó con el regalo. O sea, no sé, me gustó muchísimo su regalo, muy especial. Además lo valoro mucho porque sé que le tomó un montón de tiempo. La verdad es que le quedó divino. Miren lo que me hizo. Me hizo estos discos pintados por ella. O sea, es una crack, literal. Ella primero sabe que soy fan de Riverdale, la serie, porque es de mis series favoritas. Y me hizo el logo de los Southside Serpents. Miren qué bien que le quedó. O sea, está demasiado bien hecho. No lo puedo creer. Realmente aprecio mucho todo el trabajo que invirtió en mí. O sea, no lo puedo creer. También en este otro disquito me hizo una cereza. Miren, hasta le pegó unos brillitos. No, no, les juro que este regalo también me llevó muchísimo al corazón. O sea, me encantó un montón. Por otra parte, también sabés que yo soy fan del té. Entonces me regaló mis dos tés favoritos, que son los dos Twinnings. Me regaló el English Breakfast y este que me encanta, que se llama Indian Chai. Yo le había contado que este era mi té favorito. No sé en qué momento. O sea, no sé cómo, pero me lo regaló. No sé si lo anotó o qué, pero vi esto y fue como que guau. O sea, realmente me conocés y realmente sabés que me gustan estos tés. Como que esas cosas las valoro muchísimo. Y nada, le agradezco muchísimo a ella también porque amé su regalo. Ah, y también me falta algo que también me regaló. También me regaló este top divino, divino. Está como hecho con hilo o con esta lanita que me encanta. No puedo esperar a usarlo. Capaz que ahora hace un poco de frío, pero con alguna chaquetita arriba o algo me encantaría usarlo porque me parece súper tierno. Así que nada, le quiero agradecer muchísimo a Kendra porque realmente me encantó su regalo. Yo sé que se esforzó muchísimo a mí y me encanta que me haya regalado cosas que realmente sabe que me gustan. Bueno, ya van quedando poquitos regalos. Ahora les voy a pasar a mostrar el regalo que me hizo mi mejor amiga Nur. También se pasó, o sea, me encantó el regalo que ella me hizo. Realmente también significa mucho para mí. Me hizo este como si fuese cuadrito con fotos de nosotras. No, no, les juro que me parece muy, muy hermoso. También lo voy a colgar. Lo quería colgar, pero quería esperar a mostrárselos primero. La verdad es que me encanta. Son todas fotos de nosotras y también con Fran y eso. Así que nada, me gustó muchísimo este regalo. Y junto con esto me regaló este peluche muy tierno. O sea, miren, es un conejito rosa y sabe que mi color favorito es el rosa. Entonces me encanta, me encanta. Muy, muy tierno el regalo de Nur. Gente, bueno, me veo así toda crota porque actualmente estoy editando el video que vos estás viendo en este momento. O sea, ya sé que suena un poco loco, pero miren. Estoy literalmente editando el video y me di cuenta que me faltó mostrarles un regalo que formaba parte del regalo de Nur. Ignoren mi cara de pato que estoy poniendo en este momento. Así que acá estoy como una boluda mostrándoles lo que me faltó mostrarles del regalo que me hizo Nur. Que es esta lanchera preciosa, opaque o vianda, como le quieran decir. Que es tipo para llevar la comida al colegio. Que justamente estaba usándola para el colegio y por eso me olvidé de mostrarlo. Pero bueno, miren, es de pink, es divina, tiene así un color bastante colorizo. Y me encanta absolutamente. Así que nada, me faltó mostrarles esto que también formaba parte del regalo de mi best friend. Así que ahora sí, chau, seguí viendo. Bueno, ya casi terminando. Este es el antúltimo regalo y también lo dejé para el final porque me lo regaló mi novio. Y también significa muchísimo para mí. Y es muy simbólico. Me llegó muchísimo también, les juro. Además se pasó, se pasó mal. Ahora se los voy a mostrar bien. Esperen que lo armo y se los muestro. Miren lo que me regaló. O sea, me regaló este micrófono precioso que tiene como un trípode. Es como un micrófono bebé, pero es tremendo micrófono. Miren qué lindo que es. Es como vintage. Y bueno, nada, me lo regaló para el audio de mis videos. Cuando tengo que hablar, vieron cuando a veces meto un fragmento de cuando yo hablo. O también para mejorar la calidad de audio en mis videos. Tengo que aprender a usarlo igual. Me da cosa usarlo y todo. Tipo, es muy perfecto. No sé. Siento que es como re simbólico y es como si fuese un trofeo. No sé. Me encanta. Se repasó literal con el regalo. No me lo esperaba ni en pedo además. Creo que lo voy a usar de decoración también. Obviamente también lo voy a usar. Pero es tan hermoso que da como para dejarlo ahí y no tocarlo. Es divino. O sea, no saben lo que me emocioné cuando vi esto. Como que no tenía palabras literal. Y me encanta. Me parece un detalle. Bueno, un detalle. Un regalo hermoso. Muy especial para mí realmente. Me enamoró, les juro. Me enamoró este regalo. Estoy muy agradecida. Bueno, dejé para el final mi auto regalo. Por fin les voy a mostrar lo que yo me regalé. Me lo compré con mi plata. Obviamente. Estuve ahorrando muchísimo para esta cosa. Ahora se los voy a mostrar. Los quería dejar para el final porque en realidad se los estuve hasta ocultando por Instagram. O se los intenté ocultar. Algunos se dieron cuenta ya. Pero bueno, nada. También estoy muy agradecida de poderme dar la oportunidad de haberme comprado esto. Y realmente lo valoro mucho porque todo el esfuerzo que yo le metí para ahorrar lo invertí en esto. Así que se los voy a mostrar. Me compré una compu porque la necesitaba. Realmente es una inversión en mi trabajo, digamos, porque la uso para editar y eso. Me lo compré un día antes de mi cumpleaños porque quería tenerla ya para mi cumple. Es esta. Y nada, estoy muy contenta. Es la MacBook Pro. Si quieren, se las muestro, paren. Bueno, acá la tenemos. Es muy hermosa. Es de las chiquititas. Tiene creo que 13.3 centímetros o algo así. Me parece preciosa. Es mi primer computadora, o sea, propia, digamos. Es la que tiene la barrita acá. Ahora se las voy a mostrar bien. Y es mi primera Mac. O sea, nunca había usado una Mac ni nada. No me costó, la verdad, aprender a usarla. La tengo hace como dos semanas y ya le regarré la mano. Me costó, tipo, más o menos cinco o cuatro días en agarrarle la mano. Nada, la verdad es que me encanta. Realmente me costó un montón comprarme esta computadora porque... Me tenía que deshacer de mis ahorros, básicamente. Pero bueno, ahorré un montón para poder invertir en esto. Que realmente siento que es muy importante porque... Yo hasta recién estaba editando con mi celular. Edité videos para YouTube durante cinco años con mi celular. Y la verdad es que es muy difícil editar con el celular. Es muy incómodo, se te retranca. Por más de que tengas un celular bastante rápido, entre comillas. Entonces, nada, decidí invertir en tiempo de trabajo. Y la verdad es que probé editar con la computadora. Y fue muchísimo más sencillo que con el celular. O sea, fue como tocar el cielo, les juro. Yo que estaba acostumbrada a que se me tranque todo el tiempo. Y estar como doce horas editando, trece. Pasé a borrarme la mitad del tiempo. Y realmente siento que es una inversión muy importante. Más que nada porque también el año que viene arranco la facultad. Entonces me va a servir un montón traer mi computadora propia. Yo grabo con mi celular. Entonces es más fácil también pasar el contenido y todo eso. Así que nada, realmente estoy muy contenta con el regalo que me hice. Tiene acá esta barrita. Entonces podés usarla para tocar, para bajar el volumen. Para subir el brillo y demás. No sé, la verdad es que yo, si era por mí, la compraba así en la barrita. Pero era la última computadora que quedaba en todo el Uruguay básicamente. O sea, era la última computadora Mac que me servía para editar. Entonces dije, bueno, ya está. Invierto mi plata en esto y la verdad es que re valió la pena porque me encanta. También me compré de las últimas computadoras porque primero era la única que quedaba. Tipo, si me quería comprar una más viejita o una menos cara, tampoco podía. Porque era la única computadora que quedaba en el mercado literalmente. Hasta que ahora no están haciendo muchas importaciones. Entonces me compré de las últimas porque además obviamente la voy a recuidar. Y se supone que me va a durar muchísimo tiempo. Ojalá que sea así. Y nada, como si yo quería que me dure mucho tiempo. Porque obviamente no tengo la capacidad de comprarme una computadora Mac por año. Así que nada, decidí comprarme de las últimas para que me dure más tiempo justamente. Realmente es muy hermosa, estoy muy agradecida. Me facilitó muchísimo todo después de obtenerla. Así que estoy muy contenta. Así que nada, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Espero que les haya gustado los regalitos que me estuvieron haciendo. A mí me encantaron todos. Si es que los comentarios no están desactivados, cuéntenme acá abajo cuál fue el regalo que más les gustó. A mí me encantaron todos y realmente estoy muy agradecida a todos aquellos que me hicieron estos regalos. Los precios muchísimo y los agradezco un montón. También les agradezco muchísimo a todos los que me mandaron ya sea mensajitos o me hicieron edits. Valoro un montón eso. Aunque a veces no lo puedo demostrar porque a veces no les puedo contestar a todos el mensaje. Pero bueno, realmente les agradezco un montón a todos los que me desearon feliz cumpleaños. Los que me hicieron edits, que eso sí que los veo todos. Trato de likearlos a todos. Pero bueno, así que nada, contame cuál fue el que más te gustó. Yo no puedo elegir, la verdad, porque son todos hermosos. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, regalame un like que me lleva muchísimo. Y suscríbete y clic en el botón rojo de aquí abajo. Porque ya somos más de 600 mil y me hace muy muy feliz eso realmente. También agradezco un montón por eso. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Te dejo todas acá abajo en la cajita de información. Para que puedas pasar por ahí y chequear todas mis redes. Tengo tiktok, que soy arroba itz-mayus. Tengo instagram, arroba itzmayus. Y demás, también tengo twitter, todo eso. Te dejo acá abajo en la cajita de información. Así que no te olvides de pasar por ahí. No te olvides de ver mis últimos videitos que les anduve contando que fui al colegio. Semana pasada arranqué el colegio después de toda la cuarentena. Vayan a ver eso. También les dejo en la cajita de información el link a ese video. Porque está bastante bueno y no se lo pueden perder. Les mando un beso drame. Realmente les agradezco muchísimo por todo el cariño que me mandan día a día. Y los mensajitos hermosos. Nada, los adoro. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chau chau.